Yo que fui del amor Yo que fui del amor Ave de paso Yo que fui mariposa De mil flores Hoy siento la nostalgia De tus brazos De aquellos tus ojazos De aquellos tus amores Ni caberan y grato Y más hermano Más hoy siento la calma Y el sosiego Perdóname en la danza Te lo ruego Perdóname en la danza Como te ofrece el corazón Hay ausencias Que lluvan Y la nuestra la llevó Marémonos ahora con la paz Que el otro tiempo nos mandó Y cuando yo me muera Ni luz ni llanto Ni luto ni nada más Hay junto a mi cruz Tan solo quiero paz No lo tu corazón Y recuerdas mi voz Una lágrima Llévame Por última vez En silencio Dirá La pregaria Y por Dios Olvídame después Dos o tres o tres o tres o tres o tres o tres Que lluvan Luce Gracias. 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 Gracias.